La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Cuevas, Product Manager de la marca de Grandstream para Syscom. Y bueno, pues el día de hoy queremos compartirles ahora sí de modo global las soluciones o las ideas de algo muy novedoso que está saliendo hoy en día, que pues es cómo ofrecer trabajos remotos o comodidades remotas a todos los usuarios que están buscando este tipo de trabajo. Y pues venimos a presentarles ahora sí que el catálogo completo como tal de Grandstream y bueno, pues algunas ideas, algunas verticales para que ustedes puedan elaborar este o acrecentar su negocio. El día de hoy nos acompaña Mario Hernández. Es ingeniero de preventa de Grandstream. Él tiene su base aquí en México y pues es el que nos estará acompañando al dar esta presentación. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días a toda la gente que ya está conectada, registrada para este webinar. Como lo comentaba Luis, mi nombre es Mario Hernández. Yo estoy como ingeniero de preventa. Tengo base en Monterrey. Y bueno, estaremos hablando el día de hoy acerca de las soluciones de colaboración y trabajo remoto. Por favor, no sé si nos puedan confirmar si están escuchando sin problema la parte de audio y si tienen, si se ve correctamente también la presentación. Si nos pudieran confirmar vía chat, por favor, o vía preguntas. Excelente. Bueno, ya por ahí que nos confirmaron que tenemos, que todo está bien. Bien, vamos a arrancar con este webinar. Como comentaba Luis, es hablar un poquito de las soluciones que nosotros ofrecemos o tenemos y hacerles ver a ustedes que prácticamente toda nuestra solución está enfocada para realizar un trabajo vía remota. Y aquí vamos a mostrarles las soluciones por grupo y les voy a estar comentando cada una de ellas. Las consideraciones para el trabajo remoto, que como ustedes saben, es un boom que se veía por ahí en encuestas. Se veía que para el 2022 íbamos a tener el boom que estamos teniendo ahorita. Ahora sí que nos adelantamos. Entonces ahí vamos a tomar algunas consideraciones para este trabajo vía remota. Introducción a nuestras soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que manejamos de manera remota? Conferencias y reuniones, soluciones de voz, la parte de networking con redes VPNs y algunas soluciones verticales. Y por último, pues ya tendremos la sección de preguntas y respuestas. Este es un enfoque, digamos, de la presentación entre comercial y técnico. Si tienen alguna duda técnica también, sin ningún problema la vamos a poder resolver. No nos esperemos hasta el final de la presentación para realizar las preguntas. En cada uno de los temas yo voy a estar viendo si hay alguna pregunta para tratar de responderla o alguna duda. Bien. Vamos a qué consideraciones debemos de tomar. Sobre todo hoy en día que yo hablando con algunos integradores, incluso con nuestros partners. Cuando dicen que es complicado el tema de la venta hoy en día. Entonces, ahorita lo importante como integradores es ver la manera en mantener al cliente. Muchas veces el cliente cuenta con las soluciones. Puede ser una solución de gran stream, pero quizá no la está aprovechando al máximo. Hasta que llega una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Me ha tocado a mí incluso ver a integradores que tienen clientes finales que por alguna razón no tenían implementado el tema de extensiones remotas. El cual nosotros lo podemos implementar sin ningún problema con nuestros equipos, tomando en cuenta la parte de red. Entonces, aquí lo importante hoy en día es que el cliente hoy en día no va, a lo mejor no nos va a comprar lo que normalmente, con una situación normal, nos pudiera comprar el cliente. Pero sí podemos mantener esa relación con el cliente ofreciendo soluciones que complementen y potencialicen los equipos con los que ya cuenta el cliente. Por ejemplo, algún cliente que ya tenga la parte del conmutador, que ya tenga la solución de UCM de nosotros, que más adelante les hablaré de ella. Pues lo podemos potencializar con la parte de IP VideoTalk, ¿no? En IP VideoTalk podemos hacer que la licencia gratuita, que más adelante vamos a hablar acerca de ello, la licencia gratuita, la podemos conectar o la podemos enlazar la UCM con nuestro IP VideoTalk para tener estas reuniones remotas con nuestros dispositivos, nuestras extensiones remotas utilizando nuestro teléfono, nuestro videotelefono o nuestro softphone, que es gratuito, vía internet, ¿no? Con Android o con iOS. Podemos entrar a una reunión. Bien, vamos a iniciar con el portafolio hacia grandes rasgos que manejamos de soluciones, soluciones remotas. Pues como ven, tenemos la parte de IP VideoTalk, que son las reuniones, reuniones en línea específicamente. También tenemos la parte, obviamente, las aplicaciones de IP VideoTalk, tanto para móvil como para computadora. Es muy importante también aquí resaltar que IP VideoTalk es una plataforma como, en este caso, como Zoom, por ejemplo, que ahorita está muy de moda. Pero la diferencia es que nosotros a nivel PC no necesitas o no se requiere una aplicación o un software para que ustedes puedan entrar a una reunión, ¿no? Por ejemplo, en esta creo que tuvieron que haber descargado una aplicación para poder entrar, ¿no? Con esta solución que Syscom tiene para sus webinars. Manejamos, obviamente, los sistemas de videoconferencia, que son los GVCs. La parte de GWN Cloud, que es una controladora gratuita en la nube, sin límite de dispositivos. También es importante resaltar que el GWN Cloud lo que hace es enlazar nuestros Access Point. Todos nuestros equipos que manejamos los enlazan. Ustedes los enlazan a la nube. Los podemos enlazar a través de la aplicación GWN Cloud en su celular. Lo único que hacemos es escanear el código de barras que trae el dispositivo. Y lo que hace es enlazarlo a su puente de GWN Cloud para que, a su vez, o después, pueda ser configurado en un grupo de red. ¿Qué es este grupo de red? Suponiendo que yo tengo 20 clientes y a esos 20 clientes, por lo menos, tienen en cada una de sus instalaciones, de esos 20 clientes, por lo menos, tienen un solo Access Point configurado. Entonces, ¿qué es lo que hago? A través de GWN Cloud agrego ese Access Point y yo digo, ah, este Access Point 1 que voy a entregarle a tal cliente va a ser asignado a la empresa A, por ejemplo. Y la empresa A se llama Starbucks, por ejemplo, o se llama Centro Comercial X. Yo le voy a agregar una campaña publicitaria para que los usuarios, cuando lleguen, en este caso, a un restaurante, o a un café, o a un mall, o a un centro comercial, puedan mostrarle algún video de lo que es el centro comercial, algún anuncio, tenga que ver primeramente el video y después conectarse o darle salida a internet por cierto tiempo. Toda esta parte yo la puedo configurar a través de GWN Cloud. No necesito llaves, no necesito licencias, no necesito equipo físico tampoco en las instalaciones del cliente, pero si se requiere, tenemos el mismo sistema GWN Cloud, lo tenemos para que pueda ser instalado en un servidor en las oficinas del cliente. GWN Cloud, el cual puede ser descargado. Básicamente sería lo mismo, la única diferencia es que la controladora, pues en lugar de ir a la nube, de ir hacia internet, la controladora va a estar dentro de las instalaciones del cliente. Después tenemos otra plataforma que también es de soluciones remotas, que tanto GWN Cloud como GDMS están muy enfocadas al integrador o incluso al usuario final, si tuviéramos 200, 300, 400 teléfonos, o si tuviéramos varias sucursales, y quiero tener todo unificado en cuestión de configuración. El GDMS nos puede ayudar mucho. Su nombre es Grandstream Device Management System. Lo que hace GDMS, lo que nos ayuda es poder aprovisionar teléfonos, obviamente puros teléfonos Grandstream de la marca de nosotros, a PBX de terceros o PBX en la nube o incluso a PBX de nosotros, obviamente. ¿Cómo aplica? Pues por ejemplo, yo tengo un GRP 2614, de modelos nuevos nivel carrier que manejamos. Este GRP, yo cerré una venta con un cliente que me compró 20 teléfonos, por ponerles un ejemplo. Entonces, yo le puedo decir a Syscom, oye Syscom, no sé si me puede hacer una excepción de entregarlo en tal dirección, que es la dirección del cliente. No conozco los procesos de Syscom, pero es un ejemplo, ¿no? Syscom se lo manda directamente al cliente. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, yo previamente a Syscom le pido a lo mejor las direcciones MAC y el número de serie. Syscom me las entrega y yo lo que hago es, las agrego a mi cuenta de GDMS, igual aquí en el GDMS me va a pedir el número de serie y la dirección MAC de los teléfonos. Los agrego y después los agrego a un grupo de dispositivos, ¿sí? O a un sistema de dispositivos. Ese sistema de dispositivos se va a llamar cliente 1, ¿no? Es un sistema, es un grupo, digamos que es una sucursal, cliente 1. Y el teléfono lo voy a agregar dentro de ese sistema. Dentro de ese sistema entro y asigno a los usuarios las extensiones. Obviamente, yo anteriormente, si el cliente tenía un Panasonic, un NS500, por ejemplo, que soporta extensiones Sys de terceros, yo le digo al cliente, mándame una lista de Excel, mándame el usuario, la contraseña para registro de las extensiones. Me mandó las 20 en un archivo de Excel, yo lo único que hago es, lo agrego, lo puedo subir a través de un archivo GDMS y lo único que hago es decirle, extensión 100, se va con el GRP 2614, terminación 33, que es la dirección MAC, ¿no? El equipo todavía no los conecta, todavía no le llegan al cliente, pero ya están configurados sin necesidad de que ustedes los hayan abierto, ¿ok? Le va a llegar al cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer el cliente? Nada más le vamos a decir al cliente, conecta el teléfono a tu red, o si es un teléfono de escritura Wi-Fi o un teléfono Wi-Fi, conéctalo a tu red Wi-Fi, dame cinco minutos, espérate cinco minutos, después de conectado ya va a estar registrada la extensión. Entonces, ¿qué es lo que hace el teléfono? Va al GDMS, a la nube, con salida de internet, descarga la configuración, por eso se aprovisiona, porque ustedes ya le dijeron qué extensión tiene que tener y qué parámetros tiene que tener configurados. Descarga la extensión y se registra la dirección IP privada que ustedes desde el GDMS le indicaron que el teléfono tenía que ir a registrarse, que en este caso sería un ejemplo, el Panasonic DNS 500. Va, se registra y con eso nosotros podemos tener un despliegue de 20 dispositivos, como ejemplo, de manera muy rápida y sencilla, en minutos, ¿no? Ya no necesito ir específicamente al sitio para poder ver cuál es la dirección IP, quizá la mejor del computador, ver en dónde lo voy a conectar, ver la configuración que debe tener el teléfono, etcétera. Todas las configuraciones, tanto de red, tanto de voz, tanto nombre usuario, password, autenticación, el nombre que va a mostrar, el display name que se le llama cuando yo llamo en ese teléfono y voy a mostrar al que le llame qué teléfono, qué número o qué nombre va a mostrar, todo eso se puede configurar a través de GDMS. Es decir, GDMS configura prácticamente todo, tal como si yo me conectara a la IP del teléfono y entrara a la interfaz del teléfono y lo configurara de manera manual. Sería lo mismo, solo que alojado en la nube GDMS. Eso es lo que tenemos nosotros como una solución para los dispositivos de nosotros, dispositivos finales, el cual también puede ser integrado los UCM y ustedes pueden visualizar todas las extensiones y dispositivos que tiene la UCM. Está limitado en cuestión de cambios, pero lo pueden enlazar sin ningún problema. La parte de teléfonos para movilidad, que es la DEC Phone y los Wireless Phone, básicamente en cuestión de operación son idénticos. La única diferencia es que en la parte DEC yo requiero una base, obviamente, y en la parte de Wireless Phone requiero básicamente tener acceso a internet inalámbrico o acceso a una red inalámbrica para poder registrar una extensión remota con estos dispositivos. La parte de videoteléfonos con nuestro software, el cual cuenta con seis líneas o seis cuentas SIC que puedo registrar, cada una de ellas las puedo enviar a un diferente PBX. Y por último, la parte de comunicaciones unificadas que tenemos con la línea UCM de Grandstream. Bien, más, un poquito más a fondo, reuniones, web y videoconferencia lo tenemos con IP VideoTalk y dentro de IP VideoTalk podemos integrar, obviamente, las aplicaciones, una aplicación móvil, nuestra computadora y nuestros sistemas de videoconferencia se pueden enlazar sin ningún problema. Ahora, nosotros al momento de generar una cuenta de IP VideoTalk, la cual es gratuita y van a tener 50 participantes, yo no voy a poder, si ustedes generan una reunión por esa cuenta de IP VideoTalk, que es gratuita, yo desde un GBC, que es un equipo de estos, un sistema de videoconferencia, no me voy a poder conectar a esa reunión de IP VideoTalk. ¿Por qué? Porque tengo que agregar el add-on. Y el add-on se llama GBC Room System, ¿sí? Que es para que estos equipos se conviertan en un, un room de conferencia y poder enlazarlo a través de IP VideoTalk. Y en la parte de voz, pues como ya conocen, y si no conocen, ahorita se los explico más adelante, la parte de comunicación unificada, los teléfonos que son las extensiones, y con esto tengo una solución de voz. La parte de networking, como les comentaba, GWN Cloud es enfocado para los access points que manejamos. Ahora, los equipos access points que nosotros manejamos, no necesariamente tienen que ser configurados a través de un GWN Cloud. Se recomienda. ¿Por qué? Si soy el integrador, suponiendo que yo le ofrezco una solución al cliente, el cliente me dice que me paga en 60 días o en 30 días, perfecto. Pero, ¿quién tiene la cuenta de GWN Cloud? La tienen ustedes. Si ese cliente, por alguna razón, quedaron en malos términos, no paga, ustedes pueden incluso apagar el access point o dejar que irradíe una red Wi-Fi y el equipo, pues va a dejar de funcionar. Ahora, oye Mario, pues ¿qué pasa si lo resetean el access point? ¿O qué pasa si resetean un teléfono? El teléfono, en cuanto tome acceso a internet, lo que va a hacer es, se va a enlazar al GDMS o se va a enlazar al GWN Cloud y va a bajar la configuración que ustedes tengan aplicada en estas plataformas. Entonces, también es una solución en la cual nosotros podemos tener el control total de la parte de red y la parte de los dispositivos de voz o de video, obviamente. Bueno, vamos a enfocarnos en la parte de videoconferencia, IP Video Talk. ¿Qué es IP Video Talk? Pues como les comentaba, IP Video Talk es un servicio de colaboración tal como Zoom, por ejemplo, como un Webex. Es un servicio de colaboración remota para tener videoconferencias o tener reuniones vía web o vía telefónica, también es posible, hasta una cantidad específica de participantes, la cual IP Video Talk en su versión gratuita ofrece 50 participantes, 49 de ellos con video. Es decir, lo veríamos algo así como lo mostramos aquí en pantalla de la computadora. Vemos que están tres salas arriba y una sala más. En total son cuatro salas más la persona que está en la computadora. Entonces tenemos hasta 49 sesiones con video, bueno, no sesiones, 49 video feeds o streaming en una reunión. O sea, puedo tener 50 participantes y de esos 50 participantes solamente 49 van a poder emitir video. Esto es lo que hacemos con IP Video Talk, una licencia gratuita. La cual tiene, oye, me gustó IP Video Talk, me interesa una licencia adicional, pues ya sería la licencia PRO que cuenta con 100 participantes y 49 con video. Y después sigue la business que tiene 150 participantes y 49 con videos. Oye, Mario, pero es que yo ya requiero más participantes en un webinar. Solamente tengo 150, pero me quedo corto. A veces requiero de más. Sería un add-on, el que ustedes pueden agregar, que podemos agregar de 50 o hasta 150 más. El tope máximo de participantes de IP Video Talk son 300. Obviamente ya todo esto es con un costo y se maneja a costo anual. Ahora, IP Video Talk, como les comentaba, lo podemos enlazar vía troncal CIV a una UCM. Suponiendo, yo me generé una cuenta de IP Video Talk, la gratuita, tengo 49 personas con video. Yo ya tengo clientes que tienen 3, 4 sucursales, andan buscando una solución de colaboración. Bueno, ahorita es buen momento para nosotros ofrecer esta solución. Enlazar un troncal CIV hacia IP Video Talk. Básicamente es tener una IP pública, la agregamos en nuestro IP Video Talk. Se enlaza ese troncal CIV y obviamente genera una ruta saliente. Para que cuando yo genere un número de reunión, el número de reunión consta de normalmente 8 a 12 dígitos. Voy a marcar el número de reunión directamente y me voy a agregar al webinar o a la reunión utilizando mi dispositivo telefónico. Que puede ser a través marcando un número telefónico así tal cual, con el número de reunión, utilizando mi extensión. ¿Con esto qué obtengo? Si yo tengo un videotelefono, si yo tengo varios sucursales con un GBC, yo me puedo unir sin ningún problema a una reunión de IP Video Talk utilizando el GBC de cada una de las sucursales. Por ejemplo, yo me voy a la sala de juntas de la sucursal 1, marco el número de reunión. Obviamente es una extensión que está registrada al PBX, este GBC, el cual marca el número de reunión que está en la nube, que es de IP Video Talk y con eso se conecta a un GBC. Sucursal 2 hace lo mismo, sucursal 3 y sucursal 4. De tal forma que ya tenemos cuatro salas de conferencia utilizando un GBC conectados al IP Video Talk, el cual es un IP Video Talk gratuito. Entonces me quedan, me quedan en este caso 45 personas con video y 46 en total, porque acuérdense que son 50 y 49 con video. Entonces yo tengo un videotelefono en la cual yo estoy de manera remota con un videotelefono. ¿Me puedo registrar? Si es posible, te puedes registrar y puedes habilitar el video también. Por acá tienen, tienen una pregunta Luis, no sé si me puedas apoyar, porque no, no la veo, o tienen varias preguntas. No la veo ahí muy, no sé por qué no la veo aquí en la, en la herramienta. ¿Me puedes ayudar, Luis? Este... Varias, creo, sobre el IP Video Talk. Para aplicar el IP Video Talk a un maestro y que sus alumnos se conecten con su laptop desde su casa, ¿qué necesito para el maestro? Para el maestro solamente pues tener una cuenta de IP Video Talk en la cual puede entrar, o bien tú puedes tener, tú puedes manejar el admin center, lo que te da es un ejemplo. Tú compras una licencia pro que soporta 100 participantes, tú eres el administrador o el dueño de esa cuenta. Bueno, tú puedes generar usuarios con perfil administrador, tú le das un usuario y perfil administrador al maestro en este caso, y el maestro cuando él quiera generar una reunión, él la va a poder generar utilizando la cuenta de IP Video Talk. Bueno, él genera la cuenta, básicamente el maestro lo que tiene que, lo que debe tener es los correos electrónicos para invitarlos, los agrega, obviamente configura la hora y todo, les va a llegar un correo electrónico a cada uno de los alumnos y los alumnos le dan click a ese, a ese enlace que les va a llegar de IP Video Talk y con eso ya entran a la reunión, el día acordado, ¿no? O agendado, básicamente es eso. O sea, puedes tener únicamente la licencia sin necesidad de equipo, ya sea la gratuita o si quieres más participantes, tú puedes pagar la pro o la business y con eso puedes ofrecer, o el mismo maestro puede ofrecer la clase, ¿verdad? Dentro de IP Video Talk nosotros tenemos varias herramientas que le van a ayudar o le ayudan a un maestro, por ejemplo, en el whiteboard para hacer, en un pizarrón en blanco, en el cual puede estar resolviendo dudas o haciendo algo específicamente, alguna clase de matemáticas con el whiteboard para que todos lo vean, y cada uno de los alumnos puede descargar ese pizarrón en blanco con las anotaciones que el maestro hizo y poder descargarlo para imprimirlo, ¿verdad? En dado caso, eso es lo que pueden tener con IP Video Talk. No sé si hay otra pregunta, Luis. Sí. ¿Cómo pueden comercializar esas cuentas de IP Video Talk? Bueno, de momento tenemos un esquema en el cual lo pueden pagar los usuarios finales directamente en la página. Estamos trabajando por brindar una solución escalonada, es decir, con directamente el canal de distribución, en el cual vamos a manejar descuentos para cada uno de ustedes, para que puedan ustedes vender estas licencias y que sea más económica al cliente final, más aparte tener la factura, obviamente, que nosotros en la página no brindamos factura, puede ser deducible, y que esté al mismo precio, ¿no? De momento estamos trabajando ahí en ello. Yo creo que para el mes de junio ya vamos a tener algo específico con este tema de listas de precios para los distribuidores. Muy bien, Mario. Hasta ahorita son todas las preguntas que hay. Ok, perfecto. Bueno, dentro de videoconferencia, pues podemos tener la serie GBC, como aquí vemos un ejemplo del primer ministro que está registrado o está teniendo una reunión a través de un GBC3200 que está abajo de la pantalla, y con un GAC 2500, el cual está haciendo la función tanto de altavoz como micrófono, ¿no? Esto, ese paquete como tal ya viene incluido, o sea, viene tanto el GBC3200 con el GAC 2500, 2500, y lo pueden lanzar a la pantalla y están teniendo prácticamente como ejemplo una reunión a través de IP Video Talk utilizando el sistema GBC, el cual cuenta con un sistema operativo Android en cualquiera de sus versiones, 3200, 3202 y 32110. Soporta protocolos SIP, H323, obviamente IP Video Talk y un IP Video Talk que es para tener el IP Video Talk dentro del sitio, ¿no? Dentro del cliente. El GBC3200 es el equipo de momento que tenemos, aún y cuando es de gama alta, porque soporta 4K, es el equipo más económico que tenemos actualmente, que es este que vemos aquí abajo. Ahora, a ver, ya tengo el GBC, compré el GBC. ¿Qué tengo que hacer para hacer reuniones con ese GBC? El GBC cuenta, por defecto, cuenta con 6 meses de licenciamiento PRO de IP Video Talk. Bueno, licenciamiento de IP Video Talk. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Oye Mario, pues es que yo ya lo conecté a internet. La licencia esta que les digo, que incluye por 6 meses, la cual tiene un costo, el costo de esa licencia por meses de 30 dólares, ya la trae incluida por 6 meses. Entonces, es muy importante que cuando ustedes compren un sistema de GBC, tengan, empieza a contar más bien la licencia, tengan cuidado, porque la licencia empieza a contar a partir de que el GBC se conectó a internet. Se conecta a internet, va, busca, hace una actualización de estos repositorios, baja y ya tiene activada la licencia. ¿Qué es lo que sigue? Que con la cuenta, tienen que generar una cuenta de IP Video Talk. Dentro de la cuenta de IP Video Talk hay una opción de dispositivos y en dispositivos enlazan, le dan Link Device, y se va a enlazar a su cuenta de IP Video Talk. Entonces, en la cuenta de IP Video Talk, ustedes van a tener dos Rooms. Una es la Room de videoconferencias web, que es solamente para dispositivos web, o sea, para computadoras o para utilizar la aplicación. Y el otro Room va a ser para generar videoconferencias, en la cual se van a poder conectar cualquier usuario a través de una computadora, a través de esa aplicación, marcando el número telefónico de la reunión, que también lo tenemos, o marcando de cualquier GBC que esté conectado a internet en el mundo, únicamente conociendo el número de reunión y la contraseña si la vamos a configurar, o si está configurada. Básicamente, así es como nosotros potencializamos la solución de GBC. La parte de IP Video Talk, bueno, esto es como IP Video Talk, pero básicamente en servidor, un servicio ahí en las instalaciones del cliente. Las soluciones de voz, como les comentaba, la serie USB, la serie videoconferencia, la serie inalámbrica que manejamos, es muy importante. Ojo con los DPs, las DECON, y me ha tocado en ocasiones que se ofrece el teléfono, solamente el handset, le llega el cliente y el cliente a veces nos contacta a nosotros diciendo que no les funciona. No les funciona porque muchas veces les falta, o bueno, casi siempre les falta la base D. Entonces es muy importante que aún y cuando vaya a tener un solo dispositivo para una persona remotamente, debo de darle también una base. Y a esa base se pueden registrar hasta cinco dispositivos handset. En el caso de los WP, esto no es necesario ya que el WP es un teléfono muy similar. Lo único que hace es como un celular, le digo a qué red Wi-Fi se tiene que conectar, se conecta y lo puedo registrar a través de GDMS yo como integrador para que el cliente final, lo único que tiene que hacer es registrarlo a su red Wi-Fi, ya con eso tiene la extensión remota. La serie GRP, la cual es, esta serie lo que nos ayuda o el beneficio que nos trae esta serie es que es un firmware unificado y al ser un firmware unificado, yo puedo tener un template de configuración para todos los modelos GRP, que más adelante vamos a tener todavía más modelos, se amplía esta familia, en la cual yo con un template, oye ese template es el GRP2612, por ejemplo, oye, pero me llegó un 2614, me llegó un 2616, lo puedo configurar con ese mismo template, sí, lo único que va a variar es la cantidad de teclas que va a tener el teléfono y nada más, pero el firmware como tal es unificado. El GS-Wave, los ATAS y la solución de GDMS para administración remota. Si no tienen cuenta GDMS, les recomiendo que la generen, porque por ahí a finales de junio, inicios de julio, vamos a tener una solución del PBX híbrido, o una nube híbrida, digamos, entre PBX y la nube, para registrar extensiones remotas con la familia de UCM que está próxima a salir, así que estén atentos a los webinars y a los flyers, anuncios que vamos a estar enviando tanto nosotros como la gente de System. Bien, trabajando con la serie UCM, bueno, es el comutador, nosotros podemos ofrecer extensiones remotas, ¿hasta cuántas extensiones? Pues el más pequeño nos soporta hasta 500 extensiones SIP. Estos comutadores nuestros no manejan licenciamiento, no manejan tarjetería. Es muy importante al no manejar tarjetería, saber dimensionar el producto, saber, no sé, en dos o tres años, cuánto puede llegar a crecer esa empresa a la que estamos ofreciendo un equipo como estos. Y soportamos hasta 50 llamadas simultáneas. Uno de los beneficios también es, imagínense, oye, yo ya tengo un cliente que tiene 100 extensiones, ese cliente ya por la necesidad, pues tuvo que trabajar remotamente, no puede abrir las sucursales, me está diciendo que cómo puede hacer que los empleados, o la gente al menos administrativa, la gente de oficinas pueda trabajar desde su casa. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través del YesWeb. Si nosotros, cuando pusimos, hicimos la puesta en marcha del producto, de la UCM como integradores, por eso es muy importante, y eso lo digo también en las certificaciones, que siempre llenen los datos del usuario, es decir, no generen únicamente las extensiones de usuario, la extensión y el password, no. Siempre llenen el usuario, si es Mario, el nombre es Mario, Mario, apellido Hernández, correo electrónico de Mario Hernández, la cantidad de dispositivos registrados, por lo menos, yo les recomiendo que lo dejen en dos, una contraseña fuerte, obviamente, pero ya con esto, cuando llegue una época, un tiempo como el que estamos viviendo ahora, es más sencillo hasta para ustedes, porque ahorita nos vemos mermados en que no podemos seguir, probablemente la empresa no está abierta, nos pueden multar, etc. Entonces ya con eso ustedes, prevén este tipo de situaciones, y lo único que van a hacer, si configuraron un correo, un servidor de correo también al conmutador, para que envíe correos electrónicos a los destinos, que van a ser los correos electrónicos de cada una de las extensiones, lo único que ustedes van a hacer es, seleccionar las 100 extensiones, y dar clic en el botón de Email Notification, lo que hace el Email Notification, es envía un archivo, o envía un correo electrónico, con el archivo de configuración, de su usuario, ¿qué usuario? El número de extensión de la persona, en mi caso Mario Hernández, extensión 100, Email Notification, me va a llegar un correo electrónico a mi correo, yo lo veo, y me muestra los códigos QR, ¿para qué me sirven los códigos QR? Bueno, así como nosotros nos enlazamos, el WhatsApp, para verlo en nuestra computadora, que escaneamos un código QR, abro el GSWave, me voy a la sección de cuentas, escaneo ese código QR, y con eso yo ya tengo registrada mi extensión, oye Mario, pero, ¿cómo sabe el conmutador, a dónde tiene que enviar la llamada, si a la extensión que tiene, registrada en la oficina, o a la extensión que tiene en la aplicación? Bueno, cuando entre una llamada, algún cliente, nos llama, entre una llamada, va a estar timbrando, tanto la extensión física, que está en la oficina, que está cerrada, pero está encendida y registrada la extensión, y al mismo tiempo, va a timbrar el celular, o va a timbrar la tablet, donde está configurada esta aplicación, o esta extensión, y yo voy a poder recibir esa llamada, sin ningún problema, con el GSWave, utilizando mi celular, o utilizando un tablet, un iPad, por ejemplo, y puedo estar trabajando, sin ningún problema, desde mi casa, si mi trabajo es cuestión de servicio al cliente, lo puedo hacer, si es un trabajo administrativo, un trabajo de ventas, lo puedo hacer sin ningún problema, ventas internas, que les llaman, que entra la llamada, entra una cola de llamadas, de servicio al cliente, y después de ahí, está esperando a ser atendido por un agente, bueno, eso lo podemos hacer, con cualquier serie, cualquier equipo de la serie UCM, se puede realizar, y la configuración, pues es muy sencilla, tan sencilla, que solamente es escanear un código QR, obviamente, en cuestión técnica, pues previamente, deberían de ser, estas configuraciones, que les comento, si tenemos, por ejemplo, los directores, gerentes, resulta que ellos quieren tener su videotelefono, este videotelefono, puede funcionar, o puede trabajar remotamente, sí, sin ningún problema, tanto audio, como video, se van a poder visualizar, a través de los teléfonos, de la serie GX, GXV, estos teléfonos, los de la serie GXV, todos son compatibles, con el GDMS, excepto, el, 3240, excepto el, 3240, y 3275, esos equipos, no son compatibles, con el GDMS, el GXV 3370, el GXV 3350, el GXV 3380, esos sí, son compatibles, con el GDMS, y los puedo configurar, a través de la plataforma, en la nube, y bueno, ya que tenemos, la UCM, tenemos las extensiones remotas, ya sabemos, que podemos trabajar, con un videotelefono, si se requiere, que podemos trabajar, con el, con el GXV también, si se requiere, podemos trabajar, también, en lugar de enviar, un GXV, que no quieren utilizar, una tablet, o no quieren utilizar, su teléfono celular, podemos ofrecer, la tecnología, wireless phone, que es un teléfono, para gente, que va a estar moviéndose, en algún lugar, y siempre, va a estar conectado, ese teléfono, pues a una, a una red Wi-Fi, y al estar conectado, a una red Wi-Fi, pues va a tener alcance, a registrarse, con su extensión, a un conmutador, a la misma red LAN, local, ya sea en la oficina, o vía remota, esto se puede hacer, y es una excelente solución, ahora que tenemos, el nuevo producto, que ya por ahí, Cisco no debe de tardar, en tenerlo, ya en sus instalaciones, en sus almacenes, que es el WP810, que para que se den idea, en cuestión, precio público, el WP810, va a andar alrededor, de 2,200, 2,000 pesos, ya a precio de venta, al público, aproximadamente, y ese producto, pues lo que nos va a ayudar, es poder ofrecer, estas extensiones remotas, para usuarios remotos, para gente remota, que trabaja vía remota, y a un costo, un costo-beneficio, muy bueno, y poder trabajar, vía remota, con estos equipos, sin necesidad, de que el usuario, o el empleado, ocupe su teléfono, su teléfono celular, la serie DexFone, también es una excelente solución, para trabajadores remotos, recuerden, que si voy a ofrecer, un handset, siempre el trabajador remoto, debe llevarse, una base Dex, a estas bases Dex, se pueden registrar, hasta cinco dispositivos, o cinco, sí, cinco handset, y podemos tener, diferentes extensiones, hasta diez extensiones, de la base, que le vamos a poder asignar, a cada uno, de los handset, de los teléfonos, ahora, ¿qué diferencia hay, del DexFone, contra el wireless phone, principalmente, y creo que eso es lo que, muchas veces, se va al cliente más, por la parte Dex, es que el consumo de energía, es decir, la batería de un DexFone, va a durar, más, que un teléfono, inalámbrico, ¿no? Si tiene, por el tema, de que consume menos energía, ¿no? Menos batería, el uso, el trabajo, de un Dex, de una frecuencia Dex, o de una tecnología Dex, contra la, tecnología wireless, y con los GRP, los GRP, ya son teléfonos, que van más enfocados, por ejemplo, si llegan a preguntar, oye, la recepcionista, puede trabajar, y puede hacer lo mismo, que estando en, en, en un sitio, o en las oficinas, en cuestión de telefonía, lo puede realizar, una solución, para esas, esa gente, puede ser, los modelos, de la serie GRP, que podemos tener, hasta 32, este, teclas, virtuales, para, esas funciones, que normalmente, hace una recepcionista, o una operadora, que le llaman, que es el desvío rápido, saber si la extensión, está ocupada o no, etcétera, y la serie HT, estos equipos, de la serie HT, o los ATAS, van más enfocado, por ejemplo, a un WIS, oye, yo tengo, ya entrego mi acceso a internet, quiero entregar un doble play, puedo, que puedo tener, bueno, pues es un conmutador, con las líneas ZIP, configuradas en su conmutador, para que ustedes puedan, asignar, a cada uno, de sus abonados, una, un número, directamente, para que cuando llame, se muestre ese número, y cuando le llamen, timbre en la extensión correspondiente, pero no quieren, a lo mejor ustedes, ofrecer un, un teléfono IP, no, sabes que, por ahorro de costos, yo nada más lo que entrego, es el equipo, y el teléfono, pues el cliente, que conecte un teléfono, analógico tradicional, eso lo puedo, realizar con la serie HT, la cual, esta serie HT, también, se puede aprovisionar, fácilmente, aprovisionar, desde GDMS, misma configuración, que las extensiones, básicamente, yo ya no requiero, abrir ese, ese ATA, y configurarlo, todo lo hago a través de, GDMS, y se enlaza de la misma forma, con la dirección MAC, y con el número de serie, por último, el YesWeb, el cual ya les he venido platicando, el YesWeb, puede soportar, hasta seis cuentas zip, tiene soporte para una videoconferencia, de hasta tres vías, y una conferencia, de hasta seis vías, entonces, es un, prácticamente, es un teléfono, que tenemos en nuestra, en nuestra aplicación, del celular, y también, es importante, que puedo configurar, teclas virtuales, cuando yo estoy en llamada, por ejemplo, yo tengo, en la casa, quiero tener un sistema, de poder de apertura, de la puerta, ¿no? o abrir portones, yo llego, si tengo un portero zip, presiono la tecla, lo que va a hacer, es va a marcar, a los números de extensión, estos números de extensión, todos ellos, pueden ser números celulares, digo, aplicaciones celulares, como YesWeb, en este caso, yo contesto, y obviamente, la configuración, la tengo que hacer, dentro de la aplicación, entonces, en la aplicación, yo puedo habilitar un botón, específicamente, para que se llame, open door, o abrir puerto, entonces, cuando yo estoy en llamada, directamente al portero, voy a tener esa opción, o ese botón, tal como ustedes ven aquí, las fotos de las personas, en este caso, que están en una conferencia, en la llamada, ese círculo, en lugar de mostrarme una foto, lo que me va a mostrar es, el icono de, como que una apertura de puerta, entonces, esa tecla, ya la tienen ustedes configurada, para que marque, no sé, asterisco 1, y haga la apertura, como un código de función abreviado, yo presiono esa tecla, y automáticamente, va a ser la apertura del portero, entonces, ¿cómo sería la solución aquí? para una casa, o para un departamento, es, tener el UCM, tener el portero, el UCM, va a tener a cada una de las extensiones, yo llego, quiero entrar al, quiero hablar del departamento, sí, marco 1, 0, 0, va a marcar a la extensión, la extensión va a ser una aplicación, en el celular, que, el residente de ese departamento, puede estar en el departamento, o no, ya que se puede registrar, vía remota, con su aplicación en el celular, o puede estar vía local, con la aplicación celular, se registra, y, desde ahí, cuando entre una llamada, ah, oye, soy, es un familiar, él puede hacer la apertura, a través de un botón, utilizando, la aplicación, GSweb, ese es un ejemplo, de las, diferentes variantes, que tenemos, para ofrecer, con estas soluciones, la parte de GDMS, ¿qué podemos hacer GDMS? Básicamente, todo lo que ustedes, ven, cuando abren un teléfono, lo conectan a su red, entran a la dirección IPS teléfonos, de su computadora, todo lo que ustedes ven, dentro del teléfono, lo tienen en el GDMS, desde configurar cuentas, configurar, los protocolos, los codecs, que maneja audio, video, configuración de red, todo eso ustedes, lo tienen desde el GDMS, entonces, de tal forma, que yo ya no necesito, entrar a la IP, el teléfono, para configurar, el teléfono, manualmente, lo puedo hacer, desde el GDMS, obviamente, lo tengo que enlazar, con su dirección, MAC, y con, su número de serie, otro punto importante, los que ya, tienen experiencia, con la parte de telefonía, saben que cuando hay algún problema, y ahora, que por ejemplo, con estos equipos, perimetrales, de seguridad, hardware, muchas veces, nos van a salir fallas, en cuestión de teléfono IP, entre conexiones sucursales, oye, es que están manejando VPNs, entre sucursales, y las llamadas, se cortan, o las llamadas, no se completan, o las llamadas, no hay audio, bueno, muchas veces, casi siempre, un 95%, les puedo asegurar, que va a hacer configuración, del firewall, ¿qué podemos hacer, oye, pues yo tengo que ir así, desplazarme, entrar al teléfono, y lo es peor aún, cuando resulta que, solo uno o dos teléfonos, son los que fallan, y todos los demás no, bueno, pues es ir, que caen esos teléfonos, ah bueno, acá con GDMS, ya no necesito ir físicamente, al sitio, para hacer un Trueway Shutting, yo puedo hacerlo, a través del GDMS, oye, le digo, oye cliente, a ver, cuál es el teléfono, que te está fallando, no, pues es la extensión 100, y la 101, que ya están, yo las veo, en el GDMS, me voy a esa extensión, me voy al dispositivo, y desde el dispositivo, yo puedo generar una captura, y le puedo decir, a ver, genera una llamada, ya se está generando la captura, si la llamada se cortó, ok, perfecto, descargo la captura, y desde ahí la puedo analizar, esto que yo les estoy diciendo, si ya les ha tocado, en algún momento, muchas veces, la gente de soporte, les pide, una captura, desde el teléfono, si no tuviéramos GDMS, lo que tendrían que hacer, no hay otra, ir al sitio, o pedirle al cliente, que nos abre un TeamViewer, para entrar a la configuración del teléfono, y generar una captura, bueno, GDMS, nos ayuda, para evitar todo eso, y hacerlo todo, vía remota, a través de una aplicación, o desde su computadora, alguna duda, preguntas aquí, no sé si haya dudas, preguntas, Luis, creo que todo bien, si todo bien Mario, no hay dudas, bueno, ahora nos vamos a la parte de networking, que es la serie GWN, y GWN Cloud, que también, el GWN Cloud, es una controladora remota, básicamente, el GDMS, es lo mismo, que una controladora remota, para, access points, es lo mismo el GDMS, pero para teléfonos, entonces, en este caso, ya tenemos la solución de voz, ya tenemos la solución de videoconferencia, pero resulta, que el cliente, no tiene una muy buena conexión, una muy buena cobertura, en su casa, bueno, o el usuario, pues podemos ofrecer, distintos modelos, de nuestra, de nuestra plataforma, de nuestra serie GWN, disculpen, y, poder configurarlos, a través de, la controladora, en la nube, ¿no? ¿Cuáles son, las soluciones que manejamos? Como les comentaba, hay pvd talk, que es videoconferencia, voz y video con GDMS, y networking, GWN, GWN Cloud, ¿no? Algunos, aplicativos, que podemos implementar, es, en la parte de negocios, empresarial, pues podemos tener, toda la solución completa, de Grandstand, ¿no? Ofrecemos toda la parte, de voz, de telefonía, la cual se puede integrar, sin ningún problema, también a otras sucursales, con PBX, de otras marcas, por ejemplo, yo estuve haciendo, una demo, con la gente de Televisa, ahí en Televisa, hasta Fultepec, donde ellos tienen, Cisco, en su plataforma, entonces yo, con la, en este caso, con la UCM, a través de un troncal zip, no les miento, en menos de 10 minutos, tuve, obviamente, de mi lado, dos extensiones, tres extensiones, recuerdo, pero logré una comunicación, en todas las sucursales de Televisa, en manera de prueba, no en una demo que hice, entonces es muy sencilla, la parte de integración, obviamente tenemos que tener, con un integrador, o una, un ingeniero de sistemas, que le mueva, a la otra marca, y nosotros lo podemos hacer, sin ningún problema, porque manejamos, a nivel estándar, entonces esto, no va a ser problema, para nosotros, manejamos la parte, de bioconferencia, se puede enlazar, a la parte de voz, se puede enlazar, y trabajar simultáneamente, y por último, pues obviamente, la aprovisionamiento en la nube, tanto de la controladora, GWN Cloud, para los equipos Access Point, o para los dispositivos de red, y para los dispositivos, o para los teléfonos IP, el GDMS, para la educación, o ven en China, se cerró un proyecto, por parte de nosotros también, en China, donde, se ofrecieron, con este tema del coronavirus, se ofreció un GBC, para estar haciendo, las clases online, con, alumnos obviamente remotos, utilizando su computadora, o su tablet, ¿no? Entrando y teniendo esta clase, vía remota, con el GBC 3200, tal como lo ven aquí, es el GBC 3200, que está apuntando ya la gente, y en el monitor, en este caso el maestro, va a poder ver a cada uno, de los alumnos, que están conectados, vía, remota, con su aplicación, o con la computadora, ¿no? La parte de, de comunicación, sigue siendo lo mismo, la parte de teléfonos IP, de voz, que son muchos de nuestros productos, son la mayoría, 70% de nuestros productos, es teléfonos IP, y por último, la administración remota. En el sector salud, pues bueno, en el sector salud, por la sencilla, manera en la que tenemos, de hacer una llamada zip, o una videollamada zip, entre dos extensiones, pues se recomienda, pues tener, para un entorno médico, un comutador, con videoteléfonos, para poder tener todo, de forma visual, si necesitaría una computadora, o una aplicación, la cual también la tenemos, soportada, con el GS Wave, y nuestros teléfonos móviles, los teléfonos móviles, wireless phone, podemos visualizar, el video, de otra persona, suponiendo, yo tengo, el, por ejemplo, yo me conecto, a una videoconferencia, con un GVC, desde el WP820, de un wireless phone, yo me conecto, bueno, yo desde mi teléfono, voy a poder visualizar, el video del GVC, visualizar, obviamente, el videotelefono, no tiene, el videotelefono, perdón, el teléfono, y nada, no tiene cámara, solamente, voy a poder visualizar, a las personas, que están dentro, de la videoconferencia, del GVC, si tengo, un troncal zip, con el IP, de otro, pues sería lo mismo, también, yo puedo visualizar el video, más no, me van a poder ver, porque el wireless phone, no cuenta con una cámara, gobierno, como ya se los comenté, básicamente, la misma solución, que un, que el sector empresarial, o, o enterprise, videoconferencia, bueno, videoconferencia, o colaboración, videoconferencia, para salas, grandes, y obviamente, la parte de telefonía, y bueno, hasta aquí, terminamos con la, la presentación, de este webinar, no sé si tengan alguna duda, o pregunta, parece que no, no hay duda, Mario, bien, pues si no, no hay, vamos a darles ahí, unos minutos, por si tienen alguna pregunta, este, Luis, ahí pregunta, así es, este, nivel de seguridad, con usuarios remotos, en el UCM, si, bueno, en la parte de nivel de seguridad, nosotros ofrecemos, un equipo de, SIP, el cual, trae funciones de seguridad, SIP, la seguridad, que puedes dar, para un usuario remoto, una extensión remota, dentro de una, casa, por ejemplo, es la IP pública, desde donde se va, desde donde se va a registrar, por ejemplo, eso sería una opción, la parte de aplicación, de ahí en fuera, lo ideal, para la seguridad, es, tener un certificado TLS, ese sería lo ideal, para que el registro de la extensión, sea cifrado, a través de un TLS, obviamente, también podemos soportar, el Secure RTP, eso también está soportado, y es una opción, que ustedes pueden configurar, en cada una de las extensiones, es importante, que sea configurado, en todas las extensiones, para no tener, un problema de, transcoding, en que algunos sean RTP, y otros SRTP. Ok, bueno, esta pregunta es muy buena, este, para el manejo de los teléfonos, remotamente, se maneja alguna licencia? No, con la plataforma GDMS, no se requiere, ningún licenciamiento, solamente es, generar una cuenta, generar tus sistemas, o sea, tus grupos, de dispositivos, y enlazar cada uno, de los dispositivos, verdad, con el número de serie, con la dirección MAC, cuál es la página, para registrarse, a esta plataforma, es gdms.cloud, gdms.cloud, desde ahí, te puedes dar de alta, con tu cuenta. Muy bien, y bueno, pues, solo para dejar claro, que, todo lo que conlleva, la telefonía de Grandstream, poder dar de alta, extensiones, utilizar buzón de voz, grabación de llamadas, y bueno, pues, todas las funciones, que ustedes puedan ver, cuando compran un conmutador, o un teléfono, pues, son libres de licencia, verdad? Exactamente. No sé si hay una pregunta, además, creo que sí, ¿no? Si, con una UCM, se saca un teléfono, ya configurado, en la red, local, se puede utilizar, en otra red, como, como doméstica, o sea, me imagino yo, que si tienes el teléfono, ahí configurado, y te lo llevas a otro sitio, me imagino que si lo puedes, seguir utilizando, como si estuvieras ahí mismo, ¿no? Sí, sí se puede, ojo, nada más que, como el teléfono ya estuvo configurado, localmente, lo único que tienes que hacer es, lo que te lo llevas de ahí, por ejemplo, te lo conecta el usuario, y lo único que tendrías que cambiarle a ese teléfono, es la dirección, y para donde se va, para donde se va registrada, que como ya no va a ser local, tendrían que ponerle la IP pública del PBX, o el dominio, pero sí, sí es posible hacerlo. Muy bien. Bueno, parece que están concluyendo las preguntas, ya no han habido ninguna otra pregunta, Mario. Perfecto, bueno, pues entonces, si no hay preguntas y dudas, como quiera, quedo ahí a sus órdenes, mi correo, por si en algún momento se requiere, es mario.hernandez, arroba, grandstream.com, ese es mi correo electrónico, ahí se los, se los comparto, mario.hernandez, arroba, grandstream.com, para cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, me la pueden hacer vía correo, o también con aquí con mi compañero Luis de CISCOM, que nos puede estar apoyando. Perfecto, Mario. Bueno, pues, este, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, y pues muchas gracias a todos los asistentes, este, por su atención y por su participación, muchas gracias. Gracias, Luis, gracias a todos, que tengan un excelente día, y buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias.